¿A quién le gusta, jugosa? Este es Alberto, mi papá. Alberto hace muy buenos asados, pero en realidad su verdadero talento es su facilidad sobrenatural para el doble sentido. Tranquila, la puntita no hace nada. No la cortes, comela entera. Vos tenés cara de que te gusta. Vos ya comiste anoche. Esta es chiquita, pero te llena. Están los que creen que la familia nos elige y estamos los que volveríamos a elegirla. Para nosotros está H2O, perfecta, para los que no buscan ser perfectos.